Elíasar es una persona temperamental. Sufrí violencia física. Han pasado dos semanas y media desde aquel ataque verbal y físico en el que Estefany Valenzuela se vio involucrada con su ahora expareja Elíasar N. El pasado jueves se volvieron a ver las caras en la segunda audiencia, donde podría haber quedado bajo libertad condicional el actor, pero esto no sucedió. Ahí la cantante evitó hablar con la prensa y en exclusiva Tefi nos dice qué pasará si esto se vuelve realidad. Sí es un poco complicado cada vez que toco una audiencia. Me sorprendió porque yo estaba mucho más tranquila cuando dijeron que había un tiempo de investigación, que era hasta el 6 de enero. No pensé que iban a sacar esta herramienta de suspender el proceso y así, que no lo sabía. Entonces sí fue, y fue muy rápido porque presentaron el oficio el 17 y el 19 les dieron la audiencia, que eso fue también muy extraño. Y pues llegué, sí, a mí me chocó mucho esa noticia y saber que quizás había la posibilidad de que él saliera, ¿no? Entonces sí, estaba como un poco sorprendida. Bueno, ahora también estoy consciente de que también Janet Karam ya pudo denunciar. Entonces ya habrían dos denuncias penales y creo que esto nos va a dar, bueno, mientras él está en el reclusorio, nos da la tranquilidad de que se puede investigar bien y de que no corramos el peligro de que él tome represalias en contra de nosotros. ¿En algún momento la palabra libertad condicional a ti te trae miedo? Pues sí, yo creo que nos da mucho miedo, a mí particularmente te lo digo, porque podría cumplir sus amenazas de matarme porque yo sigo viviendo en el mismo sitio y sí es complicado. Creo que me siento más tranquila que si es que la justicia está haciéndolo de esa manera y si el juez ordenó eso es porque él lo ve así, ¿no? Entonces ya eso no depende de mí, pero sí me sentí más tranquila con la decisión de los jueces. Le cuestionamos a la modelo si en algún momento ha pensado en irse del país por miedo o por falta de documentación y esto respondió. Pues yo no tengo por qué abandonar México, yo estoy totalmente legal aquí, tengo mi permiso de trabajo y no me parece justo yo tener que renunciar a mi vida, a mis sueños. Al contrario, estoy tratando de calmarme, de volver a trabajar, de volver a hacer las cosas que yo no he cometido ningún delito, yo no le he hecho daño a nadie y no tengo por qué yo ser la afectada. Hay unos videos donde ahora se dicen que eran de tiempo atrás, que son de ese día, que tienen la fecha. Mira, yo creo que lo único que me importa es lo que el médico legista tiene, lo que la justicia tiene, los videos, las fotos y todo lo que tiene la justicia. Yo no me voy a desgastar dando respuesta a gente que para mí de verdad no tiene nada que ver en este caso. Yo sé que quien sea va a querer como familiar tratar de tapar el sol con un dedo o de callarlo indefendible, porque si es que él ni siquiera ha dado una declaración porque no puede defenderse. Que las mordidas nunca existieron y que eso es lo que ha llevado a que cambie mucho la carpeta de investigación. De la carpeta, háblalo con mi abogado y también con el médico legista. O sea, eso ya no lo puedo hablar yo. Pero, o sea, las cosas que hayan sido parte de la audiencia y los motivos, yo no lo puedo hablar. Solo tendrías que hablar con mi abogado. ¿Tú nunca lo agrediste? Nunca lo agredí, nunca lo agredí. Eso es algo que me va hasta, no sé, es como que todo está ahí, hay médico legista y todo. Yo hasta digo, ¿cómo se atreven a decir cosas como esas? ¿Removió algún sentimiento de Stephanie la presencia de doña Melisa Sánchez, madre de Eleazar, y súplica de Yanira Díaz, primas del actor? Lo único que puedo tener es penada por las palabras que escuché, porque ya puedo ver que una mujer que cree que la violencia es normal, ya entiendo de dónde de repente un hombre puede ser así. Que no puedes tú como mujer, por mucho amor que le tengas a un familiar, justificar violencia. Eso creo que no está bien. Yo creo que como familia debería más bien apoyar a que él no sea un peligro para la sociedad, para que más adelante no pueda matar a una mujer y no pase el resto de su vida en un reclusorio. Fue el 4 de noviembre del año en curso cuando Stephanie Valenzuela lo consideró el día más hermoso. Le pedía matrimonio el hombre y el amor de su vida, Eleazar Gómez, y en unas horas todo se vino abajo, y el anillo de compromiso quedaba en el olvido. ¿Y dónde quedó el anillo? Yo ni quiero hablar de eso. No, 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 prefiero ya no hablar de eso. ¿Es un mal recuerdo? Ay, pues, ¿qué te digo? Que hubo muchas cosas también que son bonitas que a veces te cuesta olvidar, ¿no? Ese es el problema. Que puedes recordar lo malo, pero también te queda dando vueltas entre lo bueno. Porque obviamente habían cosas muy buenas y había momentos increíbles que compartimos juntos. Esos recuerdos bonitos, feos. ¡Ah! Es complicado. ¿Has llorado por él? Obvio. Pero, pues, sí. Hay cosas que también recuerda a sueños que teníamos juntos. Que a veces no te puedes creer que eres la misma persona con la que estás pasando todo esto. Para Estefan y el futuro de Aliazar está en la justicia. De quedar libre, solo espera que rectifique su conducta y actos con las mujeres. Con ella hay segundas oportunidades. No, yo creo que en mi caso creo que la tengo muy claro. Y creo que la persona que te golpea una vez lo vuelve a hacer. Y la que golpea cuatro mujeres anteriores definitivamente te lo va a volver a hacer. Mucho peor. Entonces, no, yo creo que en este caso perdón y de lejos. Y no le deseo mal, jamás. No le deseo mal, simplemente que sea responsable de sus actos, nada más. ¿Esto llevará a la actriz a no creer más en el amor de pareja? Me va a costar mucho volver a creer en una persona o volver a confiar en una persona. No quita que hay hombres buenos en este mundo. Mi papá es un hombre muy bueno. Está casado con mi papá. Con mi mamá muchos años jamás le ha puesto ni un grito a mi mamá en la vida. Entonces, sí confío que hay hombres buenos porque he crecido con una familia buena. Y pues, de lo contrario, me quedaré sola con mi cumbia. En efecto, cumbia ha sido lo que ha fortalecido a Tefi. Juntas han vivido todo y ella, su perrita, es quien sabe qué pasó dentro del departamento la madrugada del 4 de noviembre. Pero no, de verdad que esta perrita es como un regalo de Dios que me la mandó. Y hoy en día es lo más bonito que tengo. Con imágenes de Jorge Casasola y que venga la alegría, Chávez y Huerta. Con imágenes de Jorge Casasola y que venga la alegría. ¡Oh, oh, oh!